Muy buenas a todos, aquí Bukit y estamos en este nuevo video para el canal. Hoy les voy a mostrar una obra fascinante de cuentos de mutantes para niños. ¿Quieren saber más sobre estas historias? ¡Vean el video! Hoy voy a contarles esta mini historia llamada El Centauro. Había una vez un centauro, que como todos los centauros, era mitad hombre y mitad caballo. Una tarde, mientras paseaba por el prado, sintió hambre. ¿Qué comeré? dijo el centauro. ¿Una hamburguesa o un poco de alfalfa? ¿Un poco de alfalfa o una hamburguesa? Y como no pudo decidirse, se quedó sin comer. ¿Dónde dormiré? dijo. ¿En un establo o en un hotel? ¿En un hotel o en un establo? Y como no pudo decidirse, se quedó sin dormir. Y sin dormir y sin comer, se enfermó. ¿A quién llamar? dijo. ¿A un médico o a un veterinario? ¿A un veterinario o a un médico? Enfermo y sin poder decidir a quién llamar, el centauro se murió. La gente del pueblo se acercó al cadáver y sintió pena. Hay que enterrarlo, dijeron. ¿Pero dónde? ¿En el cementerio del pueblo o en el campo? En el campo o en el cementerio del pueblo. Y como no pudieron decidirse, llamaron al autor del cuento. Como no sabía qué hacer, revivió el centauro. Y colorín colorado, este cuento nunca se supo como haya terminado. ¿Les gustó la historia? Pues son muchas de las que se van a encontrar en esta fascinante obra. Que nos llevarán a diferentes dimensiones fantásticas. Y pues bueno, este ha sido el video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para saber cuándo subo videos. Y bueno, adiós, poquitubers.